¡Súper personitas! ¿Tenéis preparada la goma de borrar? ¿No? ¡No os preocupéis, que yo sí! Para este juego lo vamos a necesitar. En el nivel 1 nos dicen que encuentra el gato dormido. ¡Borramos la manta! ¡Aquí está el gatito! ¡Aquí tenemos otro gatito y tenemos que hacerlo feliz! ¡Cien años es mucho! Toma, borramos uno, diez. Ya está mejor. Aunque lástima que no me deje borrarte el otro cero. ¿Cómo equilibrarlo? Pues lo es muy fácil. Borramos los demás. ¡Así ya está! ¡Equilibrado! ¡Encuentra la palabra te amo! Aquí veo como un I love you. ¿Lo estáis viendo, chicos? El corazón se ve mucho. La colita en la U y ahí sí. ¡I love you! Yo también estoy súper personita, pero suscríbete a mi canal. ¿Te encanta este juego? Pregunta, ¿no? ¡Ah, yes! ¡Yes! Vamos a decir que sí. Borramos las otras opciones. ¡Yes! ¡Oh! ¡A sonreír al oso! ¡Está muy enfadado! ¡Vamos a borrar la carita! ¡Ay, qué mono! Así me gustas más, osito. ¡Salva la casa del fuego! ¡Uy, esta niña cómo nos mira! ¿Lo has hecho tú, niña? Vamos a borrar todo el fuego y borramos también la niña. Ya de paso, ¿no? Ha vuelto a salir. No era esto. ¿Cómo que no? Pues borramos solo el fuego. Vamos a dejar a la niña. ¡Tampoco! ¡Pues borramos a la niña! ¡Vamos a dejar el otro! ¡Sí! Era esto. Era la niña, travesilla. ¿Dónde está el conejo? Esto es como un conejo, ¿no? A ver si lo podemos arreglar, ¿no? ¡Ah! Aquí está el otro conejo. ¡Uy, se ha enamorado! ¡Fiu, fiu! ¡Ayuda al ratón! ¿Cómo lo ayudamos? Vamos a ver si borramos algo del dedo. ¡Le hemos borrado la cola al pobre ratón! Lo siento, ratoncito, pero te has escapado. ¡Hazlos felices! ¡Oh! Para que estén juntos tenemos que borrar esta jaula. ¡Ya está! ¡Viva el amor entre pajaritos! ¡Piu, piu! ¡Ayuda al pelicano a encontrar el pez! ¡Vamos a ver! ¡Miren, mirad, mirad! ¡Aquí hay agua! ¡Hay un pececillo! ¡Que aproveche! ¡Pobre pececillo! ¡Lo siento por ti! ¿Dónde está el gato? ¿Que estás aquí, escondido? ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Esto es un perro! ¡Pues debe estar en la lámpara! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Se han hecho mi gosito! ¿Dónde está Estados Unidos? Pues, no sé, estoy borrando... ¡Ah, está aquí! ¡Yo borrando las tetillas de la vaca! ¡No! ¡Aquí está la bandera de Estados Unidos y el país! ¡Encuentra la jirafa! ¡Pues solo puede estar aquí dentro! ¡Sí! ¡Con su cuello enorme! ¿Dónde está el cerdo? ¡No, no, no, no! ¡No entiendo nada! Lo guardo un patito y un cerdo. Este juego es muy raro, súper personitas. ¡Encuentra el letrero! ¡Uf, uf, uf! ¡Ah, el letrero con interrogante! ¡Sí, es esto! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Nivel 17! ¿Dónde está el gato? ¡Oh, pues tiene que estar por aquí! ¡Sí, chicos! ¿No? ¿Qué ha pasado? Vamos a borrar otra vez. A ver si es que no lo hemos borrado todo bien. ¡Ahora sí! ¡El gato contentito que está! ¡Haz que el pan se anime! ¡Pesa 100 gramos! Vamos a hacer que pese menos. Yo creo que para que se anima tiene que ver que la báscula baja de peso. Pero como lo hacemos, chicos, estoy intentándolo. ¡No, no, no! ¡Sigue enfadado! A ver si le... ¡Sí! ¡Ya está! Ahora se ha quedado con una rebana. ¡Encuentra el gato enojado! ¡Pues tiene que estar por aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué enfadado que está! ¡Ah, sí, sí! ¡Lo hemos encontrado! ¡Borrar para encajar! Para que encaje aquí tenemos que borrarle este del lado. Así que... ¡Ay! He borrado demasiado, ¿no? ¡Me lo ha aceptado! ¡Muy bien! Esto es como un Tetrix. ¡Súper personitas! ¡Encuentra la cerradura! Este mango de la taza ya sospechoso. ¡Sí! La cerradura está aquí. ¡Oh! ¡Está bastante fácil este juego! ¿Dónde está el pingüino? Aquí tiene que haber un pingüino. Vamos a ir borrando a ver si aparece por algún lado. Hemos borrado todo y nada. No aparece. Este me parece que es un poco más difícil, chicos. No, no, no. A ver. Chicos, dejadle like al vídeo. Dejadle like. Que así me ayudáis. Que en serio que me ayudáis. ¿Eh? ¡Muy bien! Así me gusta. Yo mientras tanto voy borrando cositas. Voy intentando encontrar al pingüirito. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No tengo ni idea, chicos. Yo diciendo que era fácil. Y ahora me ponen este nivel. El 22. Que es chungi, chungi. De verdad. Voy a pedir una pista. Porque no sé lo que voy a hacer más aquí. Ah, ah, ah. Que borre esto y esto. Vale, pues deja que lo borre. ¿Por qué no me deja? Uy, uy, viene. ¡Ya está, chicos! ¡El pingüirito! Ya lo tenemos aquí. ¿Dónde está la mano? Sospecho que la mano está en las patatas. ¡Sí! ¡Ahí está! Bye, 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 bye. Adiós. Ya está otro ratito. No. Encuentro al número 5. Un hombre que se cae por el edificio. Estas piernas. Tienen como forma de 5. ¿No, chicos? ¿Nos parece? Vamos a intentarlo. Sí. Muy bien. Mi vista canina. Salvar al gato. Pobrecito. Un gato a punto de caerse. Y yo borre esto. Y sí. Se ha caído dentro del cono. No te lo copas ahora, ¿eh? Di algo dulce. Super personitas. Sois muy bonitos y muy bonitas. ¿Es dulce? ¡Claro que es dulce! Pero el juego es el juego. Y tenemos que buscar aquí la palabra. A ver, borrando. Yo aquí veo un love, chicos. Yo creo que tengo que borrar la parte verde del juego. Y quedarnos solo con love. Amor. ¿No pensáis? ¿Por qué no me lo pilla? Oh, chicos. A veces piden que borres exactamente lo que quieren. Y es difícil, ¿eh? Porque vosotros veis algo más que yo no vea. Chicos, ya empezamos con las dificultades. Se me vuelven a acabar las ideas. Tendré que volver a pedir pista. Bueno, vamos a pedir pista. A ver con qué nos sorprenden. Ah, que borre la parte de arriba. A ver. Ahí los... ¡Yuuu! Ahora lo entiendo. Super personitas. No había caído. Vosotros sí. Decidme en comentarios si vosotros ya sabíais la respuesta. Si la habéis acertado antes que yo. Salva a la tortuga. Pobre tortuguita. Se ha quedado aquí atrapada en una bolsa. Ah, no tiréis plásticos al mar, por favor. Qué pobres animalillos lo pasan muy mal. Mirad la hora libre. Lleva al perro a pasear. Señora, el perro en una bolsa no se lleva. Vamos a borrar la bolsa. Y sí, el perrillo salchicia pasea con su correa. Qué contentito que está. Encuentro al conejo. El conejo ya lo veo ahí. Se está bañando. Vamos a borrar la bañera a ver si aparece otro conejo. ¿Por qué? De momento ahí yo veo uno. ¿No? 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 ¿Y el qué es? ¡Ah! Solo era borrando la fumita de la cabeza. ¡Qué fácil! Hacer bien las matemáticas. Cuatro más cuatro hacen ocho. Tenemos que borrar un caramelito. Sí. Ey, te que sois muy buenas en matemáticas. ¡Ayuda a pescar pingüinos! Vamos a ver si borrando aquí le hemos hecho un agujero. Al hielo y ya puedes pescar. Pero a pescar pingüinos debe ser a pescar pececillos. ¡Encuentra la salchicia! Este cerdito quiere una salchicia. Y este saco de boxear tiene mucha pinta de salchicia. ¡Sí! ¡Mira qué contento! Pero así no vas a hacer mucho deporte tú, ¿eh? ¿Dónde está la bruja? Solo hay un sitio donde pueda estar la bruja. Es bajo esta aleta de tiburón. Sí, ahí está. ¿Por qué no sales? ¡Aparece brujillas! ¡Sí! Encuentra el helado. ¿Estará detrás de este y se ven? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Acéptame el dibujo! ¡Toma ya! ¡Helao con nata montada! ¡Qué rico! ¡Fresquito! ¿Dónde están los gatos? Pues estarán aquí. ¡Uy! ¡Cuántos gatos! ¡Madre mía! ¡Cuántos ojos! ¡Pero cuántos hay aquí! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Imperfecto! Este es fácil. Le borramos la I y la M y tenemos aquí ¡perfecto! ¡Hala, felices! ¿Borro a este de la pelota que no la pasa? ¿No? ¿Al del medio? ¿Tampoco? ¿Cómo podemos haceros felices a estos? ¡Ah! Le he borrado el puerno que tenía y ahora pueden jugar a pelota sin pincharla. ¿Dónde está el cerdo? Aquí ya veo pic. Cerdo en inglés. Muy bien. Borramos las letritas y ya tenemos al pic, 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 pic. ¿Animales de juguetes que se encogen? Aquí. Mirad, mirad, mirad que tenemos. ¿Solo es uno o el otro también? ¿Solo uno? A ver si me lo pilla. ¡Sí! Este está contento y el otro piensa. Jolín, qué suerte. Yo también quiero uno como el tuyo. ¡Rescata a los peces! Al pez no porque solo veo a uno. El pez tiene mucho miedo porque el gato se lo quiere comer. Le hemos borrado el banquito y toma, castañazo, que se ha metido el gatito. ¿Dónde está el otro cerdo? Está aquí. Son las tetillas de la mamá. El otro cerdito. Coing, coing, coing. Vamos a ir hasta el nivel 50, chicos. Vamos por el 42. Escapar. Un teclado que quiere escapar. Una tecla del teclado. Ya está libre. Salvar al gato. Uy, el gato es abducido por los extraterrestres. Vamos a borrar esto para liberarlo. Ya está. Toma, toma. Qué contento que está ahora. ¿Dónde está la luna? Estos hombres están con un paraguas y no llueve. El paraguas era la luna. Mirad, ahora se han enamorado. Ayuda a Frit Revenge. ¿Qué le pasa a esta sandía que no le gustan los móviles? Pues vamos a borrarlos. A ver si es verdad. Sí, sí, sí. Ya está. Encuentra el nombre de un animal. Esto. Aquí pone cat. Vamos a borrar la M. Ya está. Listo. Gatito. Es el animal. Encuentra McDonald's. Pero que hace un plátano ahí encima de la M. Fuera platanito. Ya está. La M de McDonald's. Mirad, salen hamburguesillas de la M. Dí algo dulce. Os quiero superpersonitas más dulce que esto. Toma ya. Like this game y like el vídeo. Muy bien. Salva al perro. Pobrecito. Un perro que se está quemando en su casita. ¿Qué hacemos? Borramos por aquí. Borramos al fuego. Te vamos a salvar, perrito. No temas. Que te vamos a salvar. Ah, ah. Es borrando el tejado de la casa para que pueda caer la lluvia encima. Ya está. Y apagar el fuego. Toma. Ya está contento. Le hemos salvado la vida. Crea una sonrisa. ¿Cómo queremos una sonrisa? Es el nivel 50. Lo hemos conseguido. Superpersonitas. Lo dejamos aquí. Qué divertido es esto de borrar y es de dibujar. ¿Qué os gusta más? ¿Los juegos de borrar o de dibujar? A mí me gustan los dos. Decídmelo en comentarios. Os prequiero besitos, lamedazos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahí va mi lamedazo. Que lo estabais esperando. ¡Suscríbete al canal!